Bueno y con lo primero que comencé fue con la ceja, utilicé el Iconic London Brow Cushion y luego utilicé el Ico Brow Gel para fijarle sus cejas y que se le mantuvieran sin moverse los pelitos durante todo el día Luego moviéndonos a los ojos voy a estar utilizando el BH Concealer en el tono 100 y de vez me voy a aprovechar para limpiar todo lo que es el área bajo las cejas Ahora voy a utilizar la paleta 39A que es la Dare to Create en colaboración con James Charles de Morphe, voy a estar seleccionando el color que se llama Fecal y lo voy a estar aplicando a forma de toquecitos en todo lo que es la cuenca Ahora me voy a mover a utilizar Pine que es un poco más oscuro, lo voy a estar aplicando encima de ese primer color para dar muchísima más dimensión Y bueno ahora me voy a mover a utilizar la Festival de Lluvia's Place y voy a estar seleccionando el color que se llama Oro creo que es un tono más como que mostaza amarillo Y lo voy a estar aplicando a forma de toquecito en todo lo que es arriba en la cuenca para luego con movimientos circulares degradar el color y que se vea muy bien difuminado Entonces luego pasé a utilizar un poco de sombra negra y lo estoy aplicando en todo lo que es el área externa e interna del ojo Ahora utilizando un poco más del corrector voy a estar cortando el centro de la cuenca Y la clave aquí para hacer esa cuenca bastante bien es que te tomes tu tiempo a la hora de cortar Y por supuesto a mí siempre me gusta ir un poquito más arriba de lo que es su cuenca natural para crear este efecto de que su ojo De que su párpado móvil es mucho más grande de lo que es Y luego volviendo al color que utilicé primero que creo que se llama Fecal, no me acuerdo Lo voy a estar aplicando en las áreas laterales de esa cuenca y lo voy a degradar muchísimo más Luego para el centro voy a estar utilizando la paleta Subculture de Anastasia Y creo que tomé el color que se llama Electric y lo puse en ese centro para crear esa dimensión Ahora estoy preparando sus pestañas para aplicar las falsies Así que las risé y le apliqué una capita de mascara Delineé su línea de agua con un delineador negro y utilicé las Crave Lashes Para la cara la voy a estar preparando con el Iconic London Prep Set Glow Y luego voy a estar utilizando la base de Covergirl nueva, la True Blend Matte Y la voy a estar aplicando en toda su cara Su piel es súper bonita, ella tiene una piel fabulosa El único área que es un poquito problemática es el área de abajo de los ojos Y lo voy a estar trabajando ahora utilizando estos dos correctores de LA Girl Concealer Primero voy a estar aplicando el tono anaranjado para cancelar toda esa área oscura de abajo de las pestañas de los ojos Y luego voy a pasar por encima con el tono más amarillo para iluminar un poquito más esa área Ahora para iluminar toda esa área de abajo de los ojos voy a estar utilizando el Make Up For Ever Full Coverage Concealer Y lo voy a estar aplicando en forma de triangulito debajo de los ojos, puente de la nariz Voy a difuminar todo y me voy a mover a utilizar la paleta Iconic London en crema Para contornear toda su cara y hacerla lucir mucho más esbelta Ahora voy a utilizar el Air Spoon Translucent Powder El polvo translúcido para sellar toda esa área de abajo de los ojos Y luego me voy a mover a utilizar el Cover Girl Healthy Vitalist Powder El polvo y voy a estar sellando el resto de la cara Voy a volver otra vez con el polvo blanco y voy a estar aplicándolo debajo de lo que es el contorno Para que todo se vea súper limpio después de aplicar el bronzer de Too Faced Pareciera que utilizamos mucho polvo pero en realidad ese polvo va a hacer que ese maquillaje le dure absolutamente toda la noche Sude, patale, lo que sea Para mi rubor voy a estar utilizando esta paleta de BH Se llama la Nude Blush Palette y lo estoy aplicando en lo que son sus mejillas Para el iluminador voy a estar utilizando el iluminador de Amreezy y Anastasia Y lo voy a estar aplicando en todo lo que son los puntos altos de su cara Y también lo voy a estar aplicando debajo del arco de la ceja Volviendo a lo que son los ojos Vamos a estar siguiendo los mismos pasos que hicimos en el área arriba Vamos a empezar con los dos primeros verdes Y luego voy a coger la sombra negra para dar mucha más dimensión Y en los labios voy a estar utilizando el color Nude de Anastasia Y porque quería darle como un poquito más de dimensión Utilicé un poco del iluminador y lo puse en el centro Y para quitar todo ese efecto de polvo de la cara Utilicé otra vez el Iconic London Prep Set Mist Y culminamos el look Espero les haya gustado Si fue así déjenmelo en saber abajo en los comentarios Y las veré luego Bye bye